México fue el centro de la atención esta mañana entre la comunidad de economistas, analistas e inversionistas de Wall Street. Hoy el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, presidió el Comité Económico de Nueva York, donde dijo que el principal riesgo para las economías emergentes es aumentar el crecimiento económico a la vez que se mantiene la estabilidad fiscal. Carstens espera que el mayor crecimiento económico de Estados Unidos ayude a esa estabilidad, si bien reconoció que la expansión en este primer trimestre del año en México ha sido menor al esperado. Escuchemos. Hemos tenido un crecimiento más lento del esperado en el primer trimestre, pero pienso que en gran medida esto también está correlacionado con un crecimiento más lento en Estados Unidos y gran parte es por el estado del tiempo. Carstens agregó que los fundamentos macroeconómicos de México son sólidos y junto con las reformas estructurales, México puede alcanzar un crecimiento del 5% al final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos. Los fundamentos macroeconómicos están en una forma, tenemos una fuerte posición externa, incluso en escenarios de estrés y reformas estructurales sin precedentes que se están aplicando. Todo esto esperemos con un crecimiento económico más fuerte en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial debe de permitirnos conservar la estabilidad financiera, incluso en tiempos turbulentos y aumentar gradualmente el potencial crecimiento del PIB para llegar a un nivel cercano al 5% al final de la administración del presidente Peña Nieto. Carstens agregó que todos los bancos centrales deben contar con altas reservas internacionales ante la incertidumbre económica a nivel mundial y agregó que los entes emisores deben también prepararse muy bien para hacer frente a una posible subida de las tasas de interés en Estados Unidos y pues ese recorrido podría ser quizá turbulento y pues ya lo hemos visto como se han visto impactadas las divisas de los mercados emergentes, entre otras cosas. Así que Agustín Carstens hoy dirigiéndose a la comunidad de inversionistas de Wall Street y él relativamente muy optimista sobre el panorama de México y espera que a pesar de esta desaceleración en el primer trimestre, pues que la economía tenga un mayor dinamismo hacia adelante.